¡Neri! ¡Chupete! ¡Gol! El equipo de Monterrey está ganando, vean la jugada, a velocidad Neri, se metió el chelito, el balón va para su aso, ¡pum! Viene Severo Mesa en corto, Neri tiró, ¡golazo! ¡golazo! De levantar la pelota, desde que toma la pelota, ahí lo vamos a ver, ahí toma la pelota, ya prepara el disparo, ahí se resbala. Incluso voltea a ver su pina derecha, donde se queda Torá de guardameta, pero ahí se resbala y ya no llega. Yo no sé si... Y la llegada del chupete, su aso, chupete, recorte, chupete, ¡golazo! ¡golazo! ¡golazazazo del chupete!